Por lo pronto, hoy le doy la más cordial bienvenida a Rodrigo Esponda, quien ya está en el Zoom, por si usted lo quiere ver, no, no sé si me vaya a usted a asustar o no, no hay cierto, es broma, es broma, nuestro querido Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso Turístico Los Cabos, ya está en Zoom, no sé si estás aquí o todavía en Los Ángeles, fuiste a a a participar en este festival cultural gastronómico, ¿No? Que se hizo, tengo entendido con la Secretaría de Relaciones Exteriores, buenas tardes, antes que nada, gracias por por estar en el programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Armando, definitivamente que la gente se va a espantar, pero me da muchísimo gusto de estar contigo en con todos tus radioescuchas en igualmente en en tu programa, y pues sí, efectivamente se realizó la semana pasada un intercambio gastronómico cultural con California, en donde en esta ocasión, pues, dos chefs del destino fueron para allá a cocinar con dos renombrados chefs y de dos restaurantes importantes importantes en el caso de Los Ángeles. Esto se hizo en coordinación con la Secretaría de Relaciones y específicamente con el consulado de México en Los Ángeles, con los cuales tenemos, pues, una gran relación y en donde estamos estructurando a lo largo del año distintos esquemas de colaboración. California es el mercado primario, como tú sabes, cuarenta por ciento de los turistas que llegan de manera anual a Los Cabos se originan en California y además pues hay una conexión histórica cultural de de negocios muy importante que hay que desarrollar y pues se hizo con ese fin. La siguiente semana estos dos chefs estarán en el destino visitando dos importantes restaurantes de San José y donde pues se hará una serie de menús de de cuatro tiempos en donde vamos a estar pues haciendo un realce de toda la innovación en la gastronomía que tiene Los Cabos. Oye, ¿quiénes son los afortunados comensales? ¿Quiénes son los que van? ¿O que vamos a estar yo creo aquí? Bueno, mira, el en el caso de los chefs, pues, estuvieron participando de Agave y de Lumbre, que pues los dos chefs, tanto el chef Guillermo Gómez como el chef César Pita, pues, son dos grandes exponentes de la gastronomía de Los Cabos que han estado. ¿Y Lumbre es aquí en San José del Cabo, no? ¿Y Agave San Lucas? Sí, ¿verdad? No, no, los dos en San José del Cabo, los dos están allá, y los restaurantes en los que estuvieron allá, pues, es Cantina, que es Brett Thompson, y el chef Joab Shreff de Nua, restaurante de allá de Los Ángeles, que es una manera, pues, de seguir promoviendo a Los Cabos y seguir siendo un diferenciador muy importante. La gastronomía se ha convertido en un elemento decisivo en los viajes, en donde hay un sector de la población cada vez más creciente que decide, los destinos a donde va a ir, precisamente por las propuestas gastronómicas, es toda una innovación, y la verdad es que Los Cabos, con toda la propuesta de los productos orgánicos, las granjas, la parte de los mariscos y la frescura, tiene, tiene muchísimo que ofrecer. Sí, aparte de la combinación mexicana, cocina mexicana con cocina internacional, ¿no? Eso es lo que también ha ayudado que se levante mucho la la el 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 venir a comer aquí, ¿no? Totalmente de acuerdo, Manuel, y por eso es que también estamos esta semana lanzando una propuesta en el destino que se llama el distrito gastronómico, el distrito veintitrés cuatrocientos, que es, pues, el código postal de San José del Cabo, donde hay, pues, así como mencionamos, estos dos restaurantes, hay una gran propuesta de restaurantes y de chefs, en nuestra página de internet, visit los cabos, tenemos toda una sección específica de este distrito gastronómico, en donde están todos los perfiles de los chefs, las recetas, la propuesta, se la se hizo, pues, el primer Tasty Tuesdays, que fue el, pues, el día de ayer, el donde, que es el día de hoy, perdón, en donde lo estamos presentando, con el cual se está lanzando el distrito gastronómico, y que en este marco del distrito gastronómico, se van a ir insertando distintos eventos culturales, gastronómicos, pues, para darle toda una realce a la gastronomía que tiene en el distrito. Cuéntanos, entonces, más detalles de este distrito de 23, 400, ¿cómo va a operar? ¿Cuál es la dinámica? ¿Va a ser varios días? ¿La gente qué beneficios va a tener, o cuál es el atractivo para este festival? Bueno, el festival que inicia hoy es con el Tasty Tuesdays, que es el los martes, en donde va a, en estos veintitantos restaurantes que están participando, van a ofrecer un menú especial, un menú de degustación, hecho exprofeso para los martes, para que tanto la comunidad local como nuestros visitantes, pues, puedan probar algo especial, a un precio específico, que, pues, se va a ofrecer un valor por la experiencia que se tiene, se va a ofrecer todos los martes, que esa es la idea, y que poco a poco, pues, se vayan sumando más restaurantes, y que tanto los visitantes como la comunidad, pues, un día puedan ir probando distintas propuestas gastronómicas. Obviamente, los jueves, como tú sabes, con la caminata del arte, el distrito del arte, pues, hay una gran cantidad de visitantes, pero no así otros días de la semana, y entonces lo que estamos generando, pues, es una motivación para que, además, en este distrito gastronómico, pues, hoy lanzamos el Tasty Tuesdays, pero otros días de la semana, o a lo largo del año, se vayan realizando postros festivales gastronómicos, como el que estábamos platicando, este intercambio que se hizo con California, pues, que se pueda hacer en una semana, o en un día específico de la semana, que se vaya variando, y se vaya dando algún otro real. Esto va a ser cada semana, como el los, el, el walk, el walk, de aquí de San José, va a ser exclusivamente aquí en San José, y, y cuantos restaurantes participan, tienen algún atractivo, o, este, son todos los restaurantes de la, del centro, del primer cuadro de San José. Bueno, hoy en día hay veintitrés restaurantes que ya están incorporados, la página está, la información está en nuestra página de internet, en Bicis Los Cabos, este, y ahí tenemos una sección del distrito veintitrés cuatrocientos, en donde todos estos restaurantes están ofreciendo un menú con un precio específico, y un menú especial de degustación, la idea es que se vayan uniendo más restaurantes. Además, el, el, en la página de internet, pues, viene toda una descripción sobre la propuesta gastronómica, que de verdad es muy variada, yo mismo me sorprendí al momento de ir revisando la propuesta gastronómica que tiene cada chef y cada restaurante, con los ingredientes y la visión que tienen, hay una, hay una innovación impresionante que cada uno de ellos ha querido dar hacia, pues, todo lo que significa la parte de Baja California Sur, con los ingredientes que cada uno de ellos puede aportar, con sus especialidades y sus influencias, hay, obviamente, grandes exponentes que han tenido, ahorita tú mencionabas, Manuel, Francia, pues, por ejemplo, hay algunos de ellos que han estado en Francia, en los Estados Unidos, en otras partes del mundo, y que tenemos la fortuna de que estén aquí, o hay personas que, chefs, que simplemente se han iniciado en Los Cabos y que tienen una propuesta vanguardista muy interesante. Entonces, de verdad, creemos que nosotros, pues, simplemente estamos poniendo la mesa para que se pueda dar una razón más para que puedan visitar el destino y que pueda tener tanto la comunidad como los visitantes, pues, puedan probar toda esta expresión que es la gastronomía hoy en día, que va mucho más allá de simplemente probar una serie de platillos. ¿Esto va a estar cuánto tiempo? No, ya es permanente, es permanente todos los martes, y que vayamos sumando algunos elementos adicionales conforme esto se vaya robusteciendo. Y bueno, pues, yo quiero aprovechar porque, además de que ya lo hemos comentado, pues, tenemos una, lo que se llama una OTT, junto con, en combinación con el Fiturka, una OTT para los amigos que no están muy familiarizados con el término, quiere decir, over the top. O sea, para que usted me entienda, Netflix o Prime Video o HBO o todas estas son OTTs, son unas plataformas donde usted entra y encuentra ahí un menú de películas, pues, del thriller o de suspense o románticas o comedias, etcétera. Editoriales. Igual, así es, pues, ahora tenemos uno de Los Cabos, así se llama Los Cabos, y usted puede verlo en su página, en su laptop o en su computadora, como loscaboswelcome.com, pero también ya lo puede usted bajar, si usted tiene iPhone o tiene Android o tiene tabletas de cualquiera de estas dos o tiene estos, pues, dispositivos como Roku, Apple TV, Amazon Fire o Android, Android TV, todas estas plataformas, usted baja la aplicación de Los Cabos y ahí va a encontrar, bueno, hasta tenemos una sección nostálgica que se llama el túnel del tiempo, si usted, bueno, ahí nos vamos a encontrar con medio mundo, o sea, hay muchas categorías, más de 250 videos apenas ahorita, pero la idea es que se estén, pues, presentando, que es lo que queremos hacer ahora con esta, este festival, por ejemplo, en el District 23 400, lo vamos a sacar en las noticias, los eventos que estén, en fin, más, es mejor que, 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 que ese una, se eche una buceada, ¿no, este, Rodrigo? Claro, no, bueno, pues, obviamente hay tanto contenido en el, en el destino y tantos eventos que suceden de manera periódica, así que, pues, tenerlos todos ellos de manera videográfica y descriptiva en esta plataforma, pues, obviamente va a ser un, una manera de poderse, continuar promocionando a, a Los Cabos, así que, pues, muchas gracias, Armando, por el trabajo colectivo. No, y encantados de poder colaborar, y pues, los que tengan alguna idea, estaremos ahí pendientes de hacer algún tipo de, de, de convocatoria para muchos talentos que hay, videógrafos, tenemos también canales de audio, este programa también está ahí ya, tenemos Spotify, tenemos iTunes, en fin, apenas empieza, llevamos un poco más de mes, mes y medio, subiendo contenidos, pero lo invitamos a que se dé una vuelta, vamos a estar, este, recordando en cada programa, pero sí es importante que usted nos dé su opinión sobre este esfuerzo de, pues, capturar todos los brillantes momentos que tiene Los Cabos, tanto en su historia, como en todo lo demás, ¿no? En golf, en surf, en agua, en buceo, en fin, mejor, ¿para qué le digo? Métase usted en loscabos welcome.com, y en su, en su casa, bájela, si usted tiene cualquier Smart TV, lo puede bajar, y en su, por supuesto, en iPhone, o en Android, o, o Samsung, o lo que sea, vaya usted al, al Google Play, o al App Store, y ahí la baja, como Los Cabos. Este, mi querido Rodrigo, algo más, alguna noticia más que tengamos para este fin de semana, mañana es el gran evento de pesca internacional, creo que es el cuarenta y dos, ¿no? Por eso sí. Mañana es el inicio del BISBI, obviamente se espera una gran temporada, con una gran participación, hay muchos equipos que están, y además la pesca deportiva a lo largo del año es un gran diferenciador del destino. Sí. ¿A qué hora se empieza? A las ocho, ¿verdad? O siete. Muy temprano, muy temprano. Siete de la mañana, ¿verdad? Siete de la mañana es el disparo. Sí, sí, o sea, el amanecer. Bien. Que dice que el amanecer es una maravilla, pero lo pusieron muy temprano. ¿Eh? Hay que madrugar. Sí, cómo no, y parte, yo creo que desde las seis de la mañana o cinco de la mañana, ya están todos empezando ahí en la marina. Vamos a ver si podemos transmitirlo también a través de los cabos. Es como el Fórmula Uno, pero aquí de Cabo San Lucas, mano, o sea, se pone sabroso, ¿no? ¿Qué? Claro, Rodrigo, gracias. ¿Quieres comentar algo más? No, muchas gracias por la oportunidad, estamos en contacto. Rodrigo, un gusto, que tengas un buen día. Igualmente, Manuel, gracias, Armando, hasta luego. Gracias. Los cabos, no se vayan.